Hola, bienvenidos. Soy María Hurtado y en este vídeo os voy a hablar sobre la Convención del Derecho del Mar y la Biodiversidad Marina. La biodiversidad marina desempeña una serie de funciones vitales, incluida la regulación del clima, la captura del carbono, la producción de oxígeno y el equilibrio ecológico del planeta. La Convención del Derecho del Mar ofrece una estructura detallada para definir los límites de las zonas marítimas. Desde el mar territorial hasta la plataforma continental se establecen disposiciones claras para garantizar la soberanía y los derechos de los estados ribereños, al mismo tiempo que se promueve la cooperación y el respeto mutuo entre las naciones. Según la Convención, cada estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite de 12 millas marinas, medidas desde líneas de base determinadas. Se establecen reglas específicas para la delimitación en casos de costas adyacentes. La zona contigua se extiende más allá del mar territorial de un estado ribereño y se designa para permitir que el estado tome medidas de fiscalización necesarias para prevenir y sancionar infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales o de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial. La zona contigua no puede extenderse más allá de 24 millas náuticas, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial del estado ribereño. Esta delimitación asegura que la zona contigua esté adyacente al mar territorial y esté dentro de los límites de la jurisdicción del estado costero. La principal función de la zona contigua es permitir al estado ribereño ejercer control adicional sobre actividades que podrían afectar a su seguridad y al cumplimiento de sus leyes y regulaciones. Esto incluye la prevención y la sanción de infracciones aduaneras, fiscales de inmigración o sanitarias que ocurran en su territorio o en su mar territorial. La zona económica exclusiva reconoce un área más allá del mar territorial sujeta a un régimen jurídico específico. Otorga a un estado soberano derechos especiales en relación con la exploración y el uso de los recursos marinos. Esto incluye la extracción de recursos naturales como peces, minerales y petróleo, así como la producción de energía a partir de fuentes marinas como el agua y el viento. La zona económica exclusiva se extiende desde la línea de base costera del estado soberano hasta una distancia de 200 millas náuticas, lo que equivaldría a 370,4 kilómetros. Esta delimitación está diseñada para otorgar derechos exclusivos sobre los recursos marinos adyacentes, mientras que garantiza que las aguas superficiales más allá de este límite permanezcan como aguas internacionales. A diferencia del mar territorial, donde un estado tiene plena soberanía sobre las aguas, la zona económica exclusiva confiere un derecho de soberanía limitado. Esto significa que el estado costero tiene derechos exclusivos sobre los recursos debajo de la superficie del mar, pero las aguas superficiales permanecen como aguas internacionales, sujetas a la libertad de navegación y otros principios del derecho marítimo internacional. Según la Convención del Derecho del Mar, la plataforma continental de un estado ribereño abarca el lecho y el subsuelo de áreas submarinas que extienden más allá de su mar territorial. Esta definición se aplica a lo largo de la prolongación natural del territorio del estado ribereño hasta el borde exterior del margen continental o hasta una distancia de 200 millas marinas desde las líneas de base costeras, lo que sea más lejano. El margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa continental del estado ribereño, incluyendo el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud y la inmersión continental. Sin embargo, no incluye el fondo oceánico profundo con sus crestas oceánicas ni su subsuelo. Los puntos fijos que constituyen la línea del límite exterior de la plataforma continental en el lecho del mar deben estar situados a una distancia que no exceda de las 350 millas marinas desde las líneas de base costeras o las 100 millas marinas desde la isóbata de 2.500 metros. Esto asegura que el estado ribereño tenga derechos exclusivos sobre los recursos de la plataforma continental hasta un límite establecido internacionalmente. La Convención del Derecho del Mar establece un marco legal sólido para la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos. Una de las herramientas más poderosas es la capacidad de crear áreas marinas protegidas. Estas áreas, que van desde reservas marinas hasta parques marinos, desempeñan un papel crucial en la preservación de la biodiversidad marina al proporcionar refugio y hábitat seguros para una variedad de especies. Además, la Convención fomenta la adopción de medidas para la conservación de estas especies en peligro de extinción y la gestión sostenible de los recursos vivos en las aguas internacionales. La Convención del Derecho del Mar promueve asimismo la cooperación internacional en la conservación y gestión de los recursos marinos. Los estados parte trabajan juntos para abordar cuestiones urgentes como la pesca ilegal, la contaminación marina y el cambio climático. La colaboración a nivel internacional es esencial para abordar los desafíos que enfrentan los océanos y garantizar su salud a largo plazo. A pesar de los avances logrados mediante la Convención del Derecho del Mar todavía enfrentamos una serie de desafíos significativos en la protección de la biodiversidad marina. La acidificación de los roteanos debido al aumento de los niveles de dióxido de carbono, la pérdida de hábitats costeros debido a la urbanización y el desarrollo costero no planificado y la sobrepesca son sólo algunos de los problemas que requieren una acción urgente y coordinada a nivel internacional. En conclusión, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar desempeña un papel crucial en la protección de la biodiversidad marina. Sin embargo, garantizar la salud y la sostenibilidad de nuestros océanos requiere un compromiso continuo y acciones concretas por parte de la comunidad internacional. Al proteger los tesoros del mar no sólo salvaguardamos la riqueza natural de nuestro planeta, sino que también aseguramos un futuro sostenible para las generaciones venideras y para el conjunto de la humanidad. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.